Nos fuimos de salida pedagógica nuevamente con los niños y las niñas del taller de periodismo y esta vez nuestro destino será la Plaza Soto Mayor. Hola, nosotros somos los colegios Sagrada Familia y ahora vamos a ir a la Plaza Soto Mayor. Sin lugar a dudas, el trolebus es uno de los mejores medios de transporte para recorrer el plan de Valparaíso. En él se puede llegar a las principales plazas de la ciudad y también se puede llegar a la planta baja de algunos de los ascensores que están en funcionamiento. En esta oportunidad nos bajamos a la altura de la Plaza Soto Mayor y nos dirigimos a la parte inferior del Monumento a los Héroes de Quique para comenzar desde ahí nuestro recorrido alrededor de la plaza. Hola, mi nombre es Amaya y estamos en la Plaza Soto Mayor. Hola, mi nombre es Carlos Parra y estamos al lado del Monumento a los Héroes de Quique. Hola, mi nombre es Bastián Pavés y ahora vamos a dar una vuelta por esta plaza. Vamos, acompáñenos. Ahora mismo estamos frente a la estatua de los Héroes de Quique. Yo siento que es muy bello que podamos recordar cómo pudo sacrificarse por nuestra propia patria y por nuestro propio bien. Vamos a la feria de la Plaza Soto Mayor y vamos a ver qué tienen los vendedores. Aquí tienen cosas antiguas, por ejemplo, ahí hay una máquina de escribir. Tienen la foto de Jesús y tienen las planchas con las que planchaban antiguamente. Tienen mazos y tienen cuernos. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Mi nombre es Jimena. Con gusto, Jimena. Unas tres preguntitas. ¿Qué son? ¿Usted qué piensa de esta plaza? Ya, esta plaza está bonita, viene mucha gente, a la gente le gusta venir acá. Esta plaza va a ser remodelada pronto. Nosotros trabajamos acá todo el año. Estamos todo el año trabajando acá. Vemos muchos turistas, también pasamos frío, hay viento, hay sol, hay agua. Los cambios climáticos. Sí. ¿Y usted qué es lo que vende aquí en su puesto? Yo soy una artesana bisutera. Yo soy bisutero, yo trabajo con piedras y cristales. ¿Cuál es la forma de mi trabajo? Mi trabajo es diferente, ¿por qué? Porque yo trabajo con hilos, no trabajo en elásticos. Entonces trabajo de otra forma distinta. Ya, piedras y cristales. Entonces, como soy bisutera, las piedras mías tienen que tener orificios para poder meter los hilos y trabajar. Hola, ¿cuál es su nombre? Hola amigo, mi nombre es Guillermo León. ¿Qué es lo que vende en esta tienda? Bueno, esta es una feria y yo vendo antigüedades y cosas de colección y algunos objetos. ¿En qué horarios y en qué día está? Esta es una feria que funciona de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquí trabajamos dos semanas o tres semanas a veces de colección. A continuación, los chicos les mostrarán algunos de los lugares emblemáticos que rodean la plaza. Aquí a nuestra derecha tenemos mi primer cuerpo de bomberos de Chile. Y atrás nuestro tenemos el cuerpo de armada, jefe de la Armada de Chile. Y atrás mío se encuentra el barrio puerto y un poquito más para allá se encuentra el cerro Cordillera. Donde para poder llegar se necesita subir el elevador Cordillera. De esta parte de aquí, de la plaza de Sotomayor, esa parte de acá, aquí nos muestra el ascensor verano que nos lleva al cerro Alegre. Además de la plaza de Sotomayor, también se encuentra el Muelle Prat, así que acompáñenos. Por aquí está el Muelle Prat. Así es, tal como nos dice Maya, el Muelle Prat se encuentra solo a unos pasos de la plaza de Sotomayor y es un lugar muy lindo para poder pasear en embarcaciones o simplemente detenerse a disfrutar del paisaje y la brisa marina. ¿Y tú? ¿Ya has visitado este lugar del paraíso? Anótalo en los comentarios. Acá ya llegamos al Muelle Prat y ahora voy a preguntarle a mi compañero cuál fue su parte favorita. Mi parte favorita fue cuando fuimos a ver el artesanía. A mí me interesa un poco eso y me gusta que la gente exprese su creatividad. A mí me gustó venir ahora que estamos acá en el Muelle, me gustó más venir acá que ir ayer porque ahí hay mucha martesanía y no me gusta mucho a mí. Me gustó mucho más estar acá. A mí me gustó mucho estar acá por los barcos y por el paisaje especialmente. Y también quería preguntarles qué opinan ustedes de estos lugares. Pónganlo en los comentarios. Adiós.